Bueno, y bueno, pues es momento de hablar de historia y por qué hoy a propósito de nuestra máxima tradición. Yo sí creo que es nuestra máxima tradición cada inicio de noviembre en nuestro país honrar a nuestros muertos. Desafortunadamente en esta ocasión podría parecer un poco anticlimático porque tenemos más muertos que nunca que honrar a partir de la pandemia. Sin embargo, pues bueno, esto no tiene por qué de ninguna manera detener nuestras tradiciones, detener el color que representa tanto en la historia, tanto en lo que comemos, en lo que vivimos, en cómo vivimos México desde el mes de octubre. Le doy la bienvenida a la historiadora Isabel Revuelta, con quien siempre es un gusto platicar. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, muy bien. Muchas gracias, Mónica. Y lo dices muy bien. Yo creo que es la fiesta que más arraigada está en nuestra tradición. Además, es una fiesta que engloba un proceso muy importante en nuestra cultura, que es el sincretismo. Sincretismo, que es una palabra que viene del griego, que finalmente lo que hace es que dos culturas que en algún momento, dos procesos que en algún momento conviven por mucho tiempo, surge una nueva, surge una única. Y en este proceso es muy claro darnos cuenta de este sincretismo que sucede con la festividad de Día de Muertos. La flor de Cempasúchil, si bien es una flor prehispánica, es una flor, digamos, endémica de aquí, de México, digamos, de América, no se utilizaba para los Días de Muertos. No existía un Día de Muertos en las culturas prehispánicas. Sí existe el culto a la muerte, por supuesto que sí. Sin embargo, esta tradición ya se da con la fusión con la religión católica. El evangelio que le vienen a enseñar los frailes, las órdenes mendicantes del siglo XVI, que además de una manera, Mónica, audiovisual, digamos, de una manera con muchos recursos, empiezan a representar las vidas de los santos y la vida de Jesús a través de pastorelas, de representaciones en los atrios, en las capillas abiertas. Y empieza a darse un proceso de convencimiento de la antigua religión con la nueva religión. Fíjate qué duro, ¿no? Porque al principio sí fue la conquista por la espada y después la conquista de lo imaginario, como lo diría Serge Gruszczynski. Y uno de estos procesos de convencimiento, ya en un muy temprano siglo XVI, 1530, se da la primera adoración de los indios a la natividad. Pero hablando de este festejo del Día de Muertos, empiezan a juntarse unas tradiciones con otras. Y no podemos separar una de la otra. Sin embargo, el Día Santo de la religión católica, de la religión cristiana, de honrar a todos santos, es europeo. Pero honrar a los santos, digamos, a honrar a las almas pequeñas, eso sí es una tradición prehispánica. Había un día para recibir a las almas. A los niños. A los niños, y había otro día para recibir. Yo siempre me he preguntado, en el arte colombino, de la época de la colonia, teníamos o tenemos todavía hoy estos cuadros que se guardan de los niños muertos. Sí. De cuando se pintaba, se moría un niño y se le hacía un cuadro para recordarlo o para dejarlo eternamente su recuerdo. Cuando se trataba de, le conozco un anticuario mexicano muy interesante, Daniel Lipson, que tiene una habitación en su casa, que es como un museo, donde está lleno de estos cuadros que, no sé si son del siglo XVIII, XVII, por ahí, XVIII, donde están todos estos niños, cuadros de niños que parece que están vivos y están muertos. Sí, sí, sí. Y no sé si tiene que ver eso con un poco esta tradición que tenemos de honrar a los muertos. Por supuesto, porque además es de todas las culturas. A los niños muertos. Y este simbolismo, y este simbolismo, y esta costumbre llega hasta finales del siglo XIX, incluso se fotografían a los niños muertos. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad era algo común. Sí, claro. No que el dolor sea menos, el dolor de perder a un hijo debe ser siempre el mismo, pero esta costumbre y esta, digamos, futilidad. Si lo veían como algo más probable que hoy, hoy es una tragedia. Exactamente. Antes era algo más común. Exacto, y además como que la futilidad era algo más entendido. Y fíjate lo que son las cosas, Isabel, ¿por qué era más común? Por las pandemias. Además, algo muchísimo. Algo que estamos... Que lo tuvo presente la historia en muchos momentos. Ahora, este día de muertos, que en México significa tantísima tradición, está vivo. No hay que tenerle miedo a las cuestiones de otras culturas. El Halloween es una cosa que también tiene que ver con el harvest, con la cosecha, pero también el México prehispánico tenía mucho que ver el ciclo de la lluvia. Después viene el sincretismo con la conquista y tú tienes a un San Isidro Labrador que también se le reza como si se le rezara a Tlaloc por las lluvias. Por eso es que la religión cristiana tuvo tanto impacto en las culturas prehispánicas, por este sincretismo. Pues seguiremos comiendo calaveritas de azúcar, pan de muerto, lo que nos queda de esta tradición y celebrando y recordando y honrando. Por supuesto, a nuestros muertos. Muchísimas gracias, Isabel. Al contrario, Mónica. Gracias, Isabel. Gracias. Gracias, Isabel.